Aleja a tus hijos de los celulares, sobre todo si tienen menos de 10 años. Este aparato puede causarles mucho daño a tus hijos. Sin embargo, hay padres que no se dan cuenta de esta realidad. Hay padres que cuando sus hijos comienzan a llorar, la única manera que encuentran de solucionar ese problema en ese momento es dándole el celular para que se distraiga, para que miren videos, para que jueguen algunos juegos, que en realidad no aportan nada bueno para su mente en ese momento. No se dan cuenta de que les están causando un daño. Y no digo que los niños no jueguen videojuegos, pero todo tiene que tener su límite, su tiempo y su momento. No puedes darles a tus hijos todo el tiempo el celular. Si pasan la mayoría del tiempo jugando estos videojuegos, es momento de que te preocupes, porque un niño tiene toda la vitalidad para salir a jugar, con pelotas, a la mancha, las carreras, escondidas, todo para estar con sus amigos y usar su imaginación. Los videojuegos, los celulares, lo único que hacen es limitar esa imaginación de tus hijos en ese momento. Sin contar todo el daño que les hace a los ojos. Es importante que seas consciente que tus hijos necesitan pasar tiempo contigo. Jugar con ellos, enséñales a usar su imaginación. Te aseguro que esto es lo mejor que puedes hacer para su vida. Aleja a tus hijos de los celulares. Es muy importante que hagas esto. Hoy en día parece que la única forma de mantener a los niños entretenidos es dándoles un celular o una tablet. Pero en realidad eso no les hace bien. Tus hijos necesitan pasar tiempo contigo. Tiempo de calidad. No pegados a una pantalla, viendo videos o jugando videojuegos. No puedes resolver todo dándoles un dispositivo. Lo único que haces es limitarlos, empobrecer su imaginación y su experiencia. Sé que es fácil ponerles un video para que estén tranquilos. Pero piensa bien, quieres que crezcan conectados todo el tiempo a una pantalla. Lo mejor que puedes hacer es estar con ellos. Sácalos a jugar, a caminar, a disfrutar de la vida fuera de un cuarto. Los niños necesitan moverse, ensuciarse, correr, saltar. Y lo más importante, necesitan compartir momentos reales contigo. Esos momentos no se pueden reemplazar con nada. No dejes que el celular sea quien los entretenga cuando lo que necesitan es tu tiempo y tu compañía. El problema con estos equipos, con los celulares, es que a veces los usamos para todo. Y en el caso de los niños, muchas veces reemplaza lo más básico, la interacción. No necesitan estar todo el tiempo viendo videos o jugando. Lo que realmente necesitan es aprender del mundo a través de experiencias que sean reales. Necesitan saber cómo es correr por un parque, subirse a un columpio, jugar a las escondidas. Eso los nutre, eso les enseña. El tiempo que pasas con ellos es lo que más los enriquece. Mucho más que cualquier pantalla. No tienes que buscar formas complicadas de entretenerlos. Algo tan simple como salir a caminar, jugar con ellos en casa, hace una gran diferencia. Esos momentos se van rápido y antes de que te des cuenta, van a haber crecido. Por eso dales todos esos momentos gratos hoy. Porque el tiempo que pasas con ellos es el mejor regalo que puedes darles. No te digo que los alejes del todo de la tecnología, es imposible. El celular puede ser una herramienta útil para tareas, para investigar, para comunicarse. Pero hay un límite en su uso. No dejes que pasen horas y horas frente a una pantalla viendo cosas que no aportan nada. Y en lugar de eso, enseñales a usar la tecnología de otra manera, más productiva. Si tienen que usar el celular, que sea para aprender, para ver algo que los inspire, no para perder el tiempo. El problema es que muchas veces los dejamos frente a la pantalla porque nos resulta más fácil. Pero luego te das cuenta de que el tiempo que pasan ahí no lo puedes recuperar. ¿Realmente quieres esos recuerdos de infancia llenos de videos de YouTube o juegos del celular? Lo que van a recordar con cariño es el tiempo que pasaron contigo. Las risas, las aventuras, los juegos, eso es lo que realmente van a quedar en su mente. Así que, aunque a veces sea difícil, intenta desconectar a tus hijos de las pantallas. Enseñales a disfrutar del mundo real, de los momentos en familia, de las cosas simples que los rodean. La tecnología puede esperar, ellos van a crecer más rápido de lo que tú crees y los momentos que pasas con ellos no se van a volver a repetir. La tecnología puede esperar, ellos van a volver a repetir. La tecnología puede esperar, ellos van a repetir. La tecnología puede esperar, ellos van a repetir.